En el marco de este simulacro se está haciendo en este momento en toda la provincia, que a las 9.30, donde se cumple 158 años del terremoto grande que hubo en Mendoza, el día 20 de 1861 hubo un terremoto muy grande en Mendoza, donde habían 10.000 habitantes en Mendoza y desaparecieron 4.800 habitantes. Así que, bueno, en homenaje a ese aniversario, con defensa civil de la provincia, se hizo un simulacro en todas las provincias, donde se terminó a las 9.30, donde ese terremoto que se fue en 1861 fue a las 20.45, donde se perdió gran parte de Mendoza. Así que, bueno, se eligió esta escuela, la República de Siria, porque es una de las pocas escuelas que hoy en nuestro departamento está evaluada con un plan de contingencia, más allá que faltan algunos detalles, pero es una de las mejores escuelas que ha estado trabajando en lo que es evacuación en casos de siniestro. Se simuló un sismo grande y se simuló una rotura de cañería de agua, donde por eso se trabajó con los chiquitos del Jardincito y la escuela primaria en conjunto. ¿Más o menos cuántos alumnitos tiene la escuela? No te puedo decir exacto, pero es una de las escuelas que más alumnos tiene, por eso se trabajó normalmente con ello. Defensa civil es uno de los ejemplos que pone en algunas otras escuelas, por la predisposición de la directora y las docentes que hay en esta escuela. Sí, normalmente más allá de las dos salidas que tiene esta escuela, la infraestructura está muy bien mantenida, que hemos andado en otras escuelas y hemos estado hablando con infraestructura escolar, donde van a empezar a trabajar, se han tomado el compromiso de trabajar en otras escuelas de distrito, porque lamentablemente hay mucho desfasaje en las escuelas. Así que bueno, esperemos que esto sea un ejemplo para seguir trabajando y mejorando los edificios escolares. Nosotros empezamos a trabajar con las supervisoras de la zona este del departamento, donde ya nos han pedido los requisitos para empezar a armar los planes de evacuación. Con el arquitecto Navarro también se está trabajando en conjunto, donde esperemos a mediados de año que todas las escuelas ya tengan su plan de evacuación. Y bueno, yo Smells Toca Sonido